Bueno, semifinal, buenas tardes a todos, no sé si han podido conectarse, pasa confirmando. Semifinal de los argentinos juniors, John Malal. En el partido anterior, Alargue ganó, en el Alargue, 37-32. Hola Florencia, hola Marcelo, que ya ver si están conectando. Está entrando calor al equipo. Hoy la cancha está bastante llena. Tuvo muchas semifinales y se están quedando todos acá a ver el resto de los partidos. Los que puedan vayan avisando al resto de los grupos que ya estamos conectados. Hoy estamos en la cancha que no nos gusta tanto por la señal y además tenemos al reflejo en contra. Ahora, cuando cumplimos el ataque van a ver. ¿Cómo lo están viendo chicos? ¿Alguno que nos pueda comentar o que están conectados ya? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias Flor, genial. Bueno, espero que se vea bien todo el partido. Del otro lado va el reflejo, el resplandor. Este reflejo va a durar 15 minutos más. udos. ¡Gracias! Acá está Oscar también De la vereda de enfrente se han sentado Ari, Kiki y Pablo Esa es la punta, allá al fondo se los ve Un saludo de acá Eva, Oski Hola gente, ¿Cómo les va? Un saludo de acá Esto arranca rápido Ya está la final definida Hoy ganó a largo Bueno, el equipo uno ya está definido El otro sale de esta semifinal Hubo recién, ganó 37 a 32 Hola Eva, hola Eva Bueno, que bueno que se pueda ver mejor Ya en la otra parte de la hinchada, vamos a pegar para que se vea la otra parte de la hinchada de Argentino Junior Kiki, Pablo y Ale ¡Gracias! 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 Cancha, llena de un lado y del otro. acá hay una bandera de los contrincantes acá está la formación definida vamos a hacer el saludo bueno nos separamos porque de este lado podíamos filmar mejor allá se filmaba solo de una punta a pesar del reflejo por eso creíamos que acá estaba mejor y también por la cámara, está en el mismo lugar tenemos 18 personas desde acá vamos bicho arranca ya con Fede en el arco el partido Luka Zurdo, Juan, Álvaro Enzo, Cantino completa la formación bueno salimos mucha lenta del banco de las chicas está desde el inicio gracias por ver el partido ¡Vamos! 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 El primer gol que se va a la punta del arco, una pena. 1 a 0. El gran último equipo. Gol de Elson. Franco y Álvaro hacen la rotación en ataque y defensa. 1 a 1. 2 minutos afuera. Enzo directamente sin amarilla. Fede ya la había tapado y falta 2 minutos. Gana tapada de Fede otra vez. Muy bueno. Gana tapada de Fede otra vez. ¡Aplausos! Go, 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 go! ¡Aplausos! 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 2 a 1, 22 minutos. Hay muchas bobuselas, apenas se escucha. Falta Amarilla, a ver que va a poner Amarilla. Falta Santino, Amarilla. Y Penay, se lo va a tirar el zurdo. ¡Gol! ¡Vamos, zurdo! ¡Vale! 2 a 2. ¡Vamos, bicho! Bueno, la defensa en la pared es importante. Recuperamos la pelota, Santino se ha recuperado la pelota. Salimos tranquilos, salimos tranquilos. ¡Vamos, señor Carlos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, señor Carlos! Por lo personal. Saludo. ¡Vamos, señor Carlos! ¡Vamos, señor Carlos! Entre Álvaro. ¡Vamos! ¡Vamos, señor Carlos! ¡Vamos, señor Carlos! Ahí volvió Denso, vale. Todos vuelan rápido. Ya tenemos completo el equipo otra vez. Contró Denso. Hoy en por ver, devuelvan todos rápido. Recuperamos. La pelota. Bien. Bien, 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 bien. Camino. Gracias, Sergio. Buenísimo, se vea bien. Un poquito se va el reflejo. Un tiro profundo, denso, pero la escapa el arquero. Se les escapa la pelota, se les escapa la pelota. Me parece que el 13 se distrae porque el árbitro le está volando. Se sigue quejando el 13. 2 a 2, 19 minutos, 48 segundos. Tira Juan desde lejos. No entró. Tercer ataque. Palo que nos salva. Palo que nos salva. Camino, pibes. 3 a 2, abajo por uno, 19 minutos, 14 segundos. Vamos, bicho. Tres a 2. Tres a 2. Tres a 3. Tres a 3. 18 a 49. Muy atentos todos a bajar rápido. Muchos entrados. Tres a 3. Tres a 3. Tres a 3. Advertencia al 2 y a Juan. A Luca, perdón. Vamos, bicho. Vamos, bicho. Cuatro a 3. 18 minutos, 10 segundos. Falta. Cada pase es una chicharra. Cada toque es una chicharra. Gol. Golazo a eso. Cuatro a cuatro. Empatamos el partido, salió rápido. Recuperamos. Juan recupera la pelota. La perra la vuelve a perder. Álvaro recupera la pelota. Bien, bien, bicho. Bien, bien, bien. Dale, dale. Bueno, nos quedamos con la pelota. ¡Cegámonos! Gol en la serie, cruce Álvaro y Franca. ¡Gol! 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 Vale, adentro. No volvió el gol de la de Franco. Vamos. Ya vuelven a hacer el cambio rápido. Tres a que quiere entrar. bien concentrados los chicos bien parados 16 minutos 4-4 y la pista 5-4 ahí se está haciendo el reflejo del sol falta amarilla, otra amarilla al 13 la primera que tiene segunda amarilla para el equipo tira Enzo 5-5 vamos bicho a defender dale está mucho tiempo atrás muy buena tapada y travesaño de Fede recuperamos la pelota recuperamos la pelota más de profundidad a Santino que no llega marcado 5-5 14-40 6-5 abajo por 1 vamos bicho a la pelota gracias perdemos Juan que tira gol muy buena entrada Juan muy bien Juan muy bien bien Juan 7-6 7-6 13-48 ahí Tony se paró a Luca para hablar un poquitito abuelo otro balón al arco dos minutos afuera del 2 con queja y otros dos minutos más cuatro por quejarse en el medio salió Fede entró Alan así que Alan ahora no está en el arco es un buen momento hay que aprovechar acá Uriel se llama el arquero bien zurdo bien zurdo 7-7 13 minutos 19 segundos 31 personas viendo la transmisión que pena pegó en el palo sigue 7-7 12 minutos 30 segundos ya se fue el reflejo de la cancha eran solo los primeros 10-15 minutos 10-15 minutos bueno se equivocan ese será nuestro vamos a parar en el tiempo a veces no para la pelota afuera bien hecho bien dale vamos a defender dale 8-7 entra solo el 13 topada de Alan sin falta muy buena topada de Alan que trabaja solo el 13 sin falta recuperamos una saca la pelota Juan Juan que lucha con la pelota para mí no es cuidado del otro además no queda la pelota Juan no nos queda a favor pero paramos el ataque ¡bien! 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 Otra tapada de Allen Muy bien Muy bien 8 a 7 10 minutos Vamos a comenzar el primer tiempo Tira Juan Una tapada del 12 Garquero Muy buena tapada de Allen Tercera tapada consecutiva ¡Linado! Amada para un lado Amada para el otro Lucas falta 9 a 7 Arriba el bicho 8 minutos 5 segundos Recuperamos Maza recupera Pase a Álvaro Perdón que me acabo de ir curando Perdió Por la oportunidad El 8 parece que está lastimado Vamos a defender de vuelta Dale, dale, dale Vamos a defender de vuelta Hola Dani Hola Dani Que también está viendo el partido Otra tapada de Allen Acá una falta Dos minutos afuera Luca Cambio Cambio Entra Fede Para atajar el penal Para atajar el penal Vamos a llegar a atajarlo No había 8 6 minutos 54 Todavía ha visto Un gol arriba Estamos con una mina Camino 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 Santino Está Luca fuera Por 2 minutos 9 a 9 Partido empatado 6 minutos 19 segundos Vamos bicho Vamos bicho Falta de ataque 10 a 9 10 a 10 5 minutos 5 minutos cumplidos Hay que esperar Ahí completamos Estamos los 6 Ya se preparó la jugada Muy buen tiro Y buena jugada Con el arquero Se lleva hoy Esta atajada 10 a 10 4 minutos 28 Con la tapada de Allen Y la cobra Tres minutos 55 11 a 10 Estamos abajo Por un punto Entra el churro 2 a 10 2 a 10 2 a 10 Vamos chicos Vamos bicho Minuto Minuto pedido Minuto pedido Minuto pedido por Cody 33 personas compartiendo la transmisión Muchas gracias a todos 12 a 10 12 a 10 12 a 10 3 minutos 14 segundos Son los que faltan Para terminar este primer tiempo ¡Muñe! ¡Gracias! ¡Gracias! Minuto pedido porajo Mucha gente hinchando Por el otro equipo Gente que vino Padres, familiares Y otros equipos No somos los favoritos No quieren que ganemos Arranca otra vez Están 3 minutos 12 a 10 Estamos abajo Falta Enzo Enzo que tira igual Gol Gol de Zurda Acá me acota El gol de Zurda Denzo Muy bien 12 a 11 2 minutos 26 segundos Preparan mucho tiempo La jugada Acá 2 minutos 2 minutos 12 a 11 Entra 15 1 a 11 20 a 11 A 11 2 2 2 Un minuto, 14 segundos, 13 a 11. 2 minutos, 1 menos. 54 segundos. 2 minutos, 15. 14, 11, 20 segundos. 3 goles abajo. El sur de Argentina. ¡Gol! Tiempo técnico. Me quedaba el tiempo, por favor. Mientras que se termine el tiempo, lo hizo. 14, 12. 15 minutos, 9 segundos. Por favor. ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! No, no, no. 14 segundos, 14-12. Una vez adentro. Un actor se había quedado tirado desde el piso, me parece. Bueno, volvemos. No se vayan. Ahí se va el equipo a charlar al vestuario. Bueno, ojalá que se vayan todos los que estaban haciendo ruido porque no dejamos concentrarse a todos. 14-12. Vamos al segundo tiempo.